¿A poco no extrañaban las transformaciones de Chimoltrufia a Cenicienta Perrona? ¡Uy! Yo sé que se van a quedar de a seis con esta. Mis chicas, bienvenidas una vez más. ¡Uy! Creo que se escucha eco. Y es que si se pueden dar cuenta, estoy en un nuevo set. Estoy en un nuevo cuarto y, chicas, todavía no lo tengo listo. Así que perdónenme, perdónenme. Estamos trabajando en eso. El día de hoy les traigo una transformación de esas que a ustedes les encanta, de cero a cien, de esas que pasamos de Chimoltrufia a Cenicienta Perrona. Y como lo pueden ver, el día de hoy traigo look nuevo porque de eso se tratan estos videos, de transformarnos. Así que para todas mis chicas, un saludo para todas mis chicas que tienen su cabello así cortito. ¡Uy! Parezco como señora, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡Uy! Vamos a empezar, please. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un look súper sexy, labios rojos que se miren así como que... Así que si quieren aprender cómo hacerlo, quédense aquí viendo este video. Primero ando haciendo mi cabello hacia atrás para poder hacer todo el look, claro que sé. Please, me acabo de pellizcar. No hagan esto, por el amor de Dios. Yo sé, no soy el mejor ejemplo, pero muy pocas veces lo hago. Me acabo de pellizcar un barrito que tengo aquí. No saben, está súper duro. Oigan, lo primero que voy a hacer es preparar mi rostro. Voy a estar utilizando este tonificante. Este es de la marca de Pixi. Ya ustedes lo han visto muchas veces. Aplico como unas tres o cuatro pompitas. Y con un algodoncito lo voy aplicando en el rostro. ¡Uy! Se siente tan bonito. Se siente bien, bien refrescante. Chicas, antes de empezar con mis ojos, voy a hacer la base de mis cejas. Todos los productos que yo estoy usando, ya saben que se los voy a dejar listados en algún lugar. Ya sea si me están mirando en YouTube, se los voy a dejar en la cajita de información. O si me están mirando en Facebook, van a estar donde está el título, mis chicas. Estas son las pistolas que me acaban de mandar, chicas. Así que lo ando probando. Es la primera vez que lo pruebo. Mira nada más, mira nada más. Y chicas, ahora vamos a limpiar con un corrector esa cejita para que se mire bien, bien delineadita. ¡Ay! A mí me falta hacerme una limpia de cejas, chicas. ¿Quién más en esta cuarentena ha descuidado totalmente sus cejas? Yo tengo ya todo lo que llevo a la cuarentena. Me la he estado sacando con pinzas, pero me la saco si acaso una vez, se los prometo, una vez al mes. Y si me acuerdo, porque antes me la sacaba con hilo. Y como tengo muchos cabellitos bien chiquititos, no olvídense, con pinza es súper tardado. Voy a estar utilizando esta paletita, chicas. Se llama Empower. Empower es de mi amiga Angélica Cosmetics. Muchísimas gracias por enviarme esta paletita. Vean, quiero que vean todas las tonalidades que trae. Está súper padre. Y también me envió algunas brochitas, las cuales voy a estar utilizando. Chicas, ya preparé. Vean ya. Bueno, la preparación ya saben que es solamente corrector. Voy a poner... Uy, creo que no hay ninguna sombra vainilla. Entonces, nos vamos directo con el color de transición. Y me voy a ir con esta tonalidad, que es un tanto nude. Se llama Classy. Y la voy a aplicar sobre mi cuenca. Va a ser nuestro primer tono de transición. ¡Wow! Qué buena pigmentación tiene. ¡Ay, qué bonita! Mira. Mira nada más eso. Mira nada más eso. ¡Uy, chicas! Ahorita nos va a quedar una mirada espectacular. Cuando yo les digo que van a hacer... Es porque van a hacer... Así. Con la misma brochita me voy a ir con esta tonalidad. Se llama Powerful. Y esa la voy a poner directo donde está el huesito, chicas. De mi ceja. De mi ceja. Claro que no. De mi cuenca. Vean cómo lo estoy aplicando. Yo siempre levanto un poquitito el párpado para checar dónde está mi huesito. Hay personas que no... Bueno, hay personas que lo tienen súper prominente y no ocupan de nada. Pero habemos personas que no lo tenemos tanto, tanto, tanto. Entonces nos ayudamos de este truquito. Mis chicas, utilizando la misma brocha, ¿ven? Somos súper fácil. Aquí es súper fácil maquillarse, chicas. Nos vamos a ir con este cafecito plebes con el que vamos a dar un poco de intensidad a esos ojos. Y vean. La vamos a estar poniendo a golpecitos aquí en la esquinita. Yo lo voy a ir sacando poquito a poquito y luego lo voy a empezar a barrer. De esta manera voy a empezar a difuminar ese café. Y además lo voy a poner en esta esquinita hacia arriba. También como para marcar esa área de la cuenca y que el ojo se mire más así. Hay que sacarlo sin miedo, chicas. Hacia arriba y hacia abajo. Vamos a empezar a difuminar también esta partecita de aquí para que no se mire un manchón. Vamos a tomar una brochita de esas de lengua de gato y un poco de fijador o incluso agua. Pueden rociar con lo que ustedes quieran. Y vamos a mojar un poco esa brochita. Y me voy a ir con esta sombra que está aquí. Se llama Persistent. Es una sombra shimmer. Y es lo que le va a dar un poco de luz al ojo. La voy a aplicar en esta área de aquí de los ojos que aún no he aplicado nada. Está bien, bien bonita. Se fijan, no estamos haciendo nada así súper perfecto, nada de cortes de cuenca. No, 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 no. Esto es fácil, chicas. Que al final se mira precioso. Déjenme les digo. Y por supuesto, para darle más intensidad, nos vamos a ir con la tonalidad negra. La oscura que trae aquí se llama Strong. Y con una brochita así súper chiquitita, vamos a estar tomándola. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar la sombra como si fuera un delineador. Bien cerquita de nuestras pestañas. Eso va a hacer que... Uh, la, la. Cuando pongan esas pestañas, chicas, postizas. Porque obviamente vamos a poner pestaña postiza. Cuando las pongamos, se mire una cosa hermosísima. Confíen en mí. Yo sé lo que les digo. Chicas, y una vez que hayan aplicado ya la sombra, así como les dije, vamos a retomar la sombra cafecita que pusimos, la oscurita. Y con una brochita de difuminar, pero miren, bien chiquitita, bien chiquitita. Lo que vamos a hacer es difuminar esa sombrita que acabamos de poner. Fíjense bien que solamente estoy haciendo movimiento de un lado hacia otro sobre la sombra. No la estoy alzando, no la estoy moviendo para ningún lado. Solamente la estoy difuminando ahí mismo, ahí en su lugar. No quiero levantarla, no quiero que me quede negro, no, 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 no. Solamente quiero difuminar ese color, que no se mire una sola línea. Con mucho cuidado, nos vamos aquí al inicio también. Barremos un poquito la sombra. Y en este paso es opcional, chicas, pero pueden volver un poquitito con la sombra negra y retocar un tantito nada más para que se mire como la línea marcadita, pero también un poco difuminadito. Recuerden que al difuminar se pierde un poco la tonalidad. Y así quedamos. Voy a estar aplicando máscara de pestañas, chicas, y voy a estar utilizando esta. Es la Big Ego de Tarte, súper recomendada. Vamos a poner una capita, no mucha. Siempre les digo, tengan mucho cuidado, no pongan mucha máscara de pestañas. No es necesario, a menos de que tengan su pestaña como muy... Me ha tocado ver que tienen pestañas súper como grisáceas, que no son negras, negras. Y de repente se alcanza a notar entre la pestaña postiza y la pestaña de ustedes. Entonces sí, pongan una capa donde se le miren bien, bien negritas sus pestañas. Plebes, es momento de poner un pestañón, pero una pestaña grande que haga que su ojo se mire así, así, miren. Como va Calola. En esta ocasión yo voy a estar utilizando estas, que son también de mi amiga Angélica. Están súper bonitas, vean nada más. Estas son las Empower también, y nombre. A la cuenta de tres van a ver esta cosa tan preciosa. Una, dos, tres. ¡Pam! ¿Qué tal? Las pestañas plebes hacen todo el look. Ahora vamos a tomar una toallita. Chicas, vamos a dejar los ojos un ratitito, ya saben. Ya saben todo el procedimiento Yoshimi Style. Vamos a agarrar una toallita desmaquillante y vamos a tratar de quitar cualquier residuo de sombra que nos haya quedado. A mí, por ejemplo, me quedó en esta partecita de aquí. Entonces vamos a quitarla, porque no queremos que se mezcle con nuestra base de maquillaje. Lo primero que voy a hacer en esta carita es aplicar un hidratante, chicas. Y les cuento que he venido utilizando últimamente esta cremita de Glam Glow. Si me siguen en mi Instagram, por favor, síganme. Sabrán que me gustó muchísimo. Vino en la cajita de BoxyCharm. ¡Uy! Yo me emocioné cuando la miré. Dije, ¡guau! Porque la marca de Glam Glow es bastante buena, chicas. Y bueno, ustedes saben que yo ahorita estoy... Tengo ya, ¿qué será? Como un año que me estoy cuidando mucho el rostro. Y bueno, ahorita, chicas, que casi ni salimos a la calle ni nada. Pues imagínense, ha mejorado muchísimo. Bueno, el mío al menos ha mejorado muchísimo. Y también me dicen que por el embarazo hay mejoría. Pero bueno, pues, quién sabe, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho esta crema. Me gusta mucho cómo me queda el maquillaje con ella. Siento que sí me hidrata. Así que si la quieren probar y luego me cuentan qué tal les fue. Y chicas, voy a aplicar un primer. Este es el Base Tape de Tarte. Es una base... Es una pre-base de maquillaje. Pero fíjense, nada más voy a aplicar un poquitito aquí en mi mano. Y no lo voy a aplicar sobre todo el rostro. Solamente lo voy a aplicar en ciertas zonas que yo sé que son un poquito problemáticas para mí. Que son aquí las líneas de la sonrisa. De repente se me ponen súper secas. Y también aquí en las aletillas de la nariz. Eso me va a ayudar a que se hidrate mejor el área. Voy a estar aplicando esta base de maquillaje, chicas. Es la Born This Way. Que por cierto, me han dejado muchos mensajes de que por favor pruebe la nueva base de Born This Way. Pero que es totalmente mate para pieles grasas. Entonces, ¿qué creen? Ya la tengo. Ya la tengo. Sí voy a hacer la reseña para que la esperen. Pero por lo pronto voy a estar utilizando esta. Olvidé decirles, yo utilizo el tono Warm Beige. Y chequen nada más. En Facebook ya les tengo un video donde les cuento sobre esta base y lo tanto que me gusta, chicas. Súper recomendada para todo tipo de piel. Es lo que más, más, más me gusta de esta base. Que realmente funciona casi para cualquier tipo de piel. Cuéntenme ustedes si tienen, por ejemplo, piel grasa. Ustedes saben, yo ahorita en este momento tengo de piel normal a mixta. De repente amanezco medio locochona de la piel. Pero ahorita no tengo piel grasa totalmente. Entonces, me ha funcionado bastante bien a mí. Pero la tengo que sellar. Entonces, si ustedes, si alguna de ustedes que me están mirando tiene piel grasa y la ha utilizado, cuéntenme qué tal les fue. Porque vean, para mí es como una segunda piel. Queda perfecta. Yo creo que de todo el tiempo que ustedes me han visto en el canal, nunca habían visto que una base de maquillaje me quedara tan así perfect, perfect de mi tono de piel. Sí o no, desmiéntanme. Les, aquí los pelos se me andan cayendo. Miren, yo como los traigo. Parecen pelos de pájaro loco. Déjenme me los arreglo un poquito. Pues, chicas, nos vamos a ir con las ojeras. Y en esta ocasión voy a estar utilizando un corrector amarillo. Este es de la marca de, me lo mandó Colorina, pero creo que es Chica Makeup. Que si no me equivoco, es la misma, bueno, palabras de ustedes, es la misma empresa. Y vean, la otra vez que utilicé estos productos, me gustó muchísimo. Ustedes saben que yo no utilizo, o sea, no hago esta técnica de corrector amarillo ni nada, pero esa vez que la utilicé me quedé, oh, guau, sí me gustó. Con una esponjita voy a estar difuminando. Y vean, tiene buena cobertura, se difumina bien bonito. Si ustedes no han visto ese video, chicas, vayan a verlo de verdad, porque Colorina me dejó así como que, guau, productos muy buenos. Y de muy bajo precio. Colorina es una marca puertorriqueña. Ustedes la conocen, cuéntenme. Chicas, voy a estar sellando mi rostro con un polvo translúcido. Bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando el Crown, que si ustedes no saben, estoy adicta a este polvo, chicas. Parezco drogadita. Yo, guarda. Pero de verdad, me encanta, plebes, ponerme y olerlo y de todo. Se los juro que a veces termino hasta ronca donde me entra el polvo a la nariz. Uy, no. Qué bueno que no tengo ninguna adicción, plebes, porque, uy, se los prometo. Vamos a aplicarlo con esta brochita así súper esponjadita. Lo vamos a estar aplicando en todo alrededor de nuestra cara, dejando libre la zona de las ojeras, porque esa área la vamos a sellar con otro polvito. Si se fijan, yo no estoy como barriendo ni nada, simplemente lo estoy depositando a golpecitos porque esta es la técnica que a mí más me funciona. Si ustedes tienen como su rostro con mucha textura, les recomiendo que hagan esta técnica. Creo que es la que mejor queda porque luego si empezamos a barrer, empezamos como a resaltar esas imperfecciones que tenemos. Al menos a mí me pasa, chicas, no sé. Y vean como ya el rostro empieza a tomar un efecto totalmente mate, pero siempre debajo de todo esto está hidratada la piel. Y ahora sí, chicas, el área de las ojeras la vamos a estar sellando con este polvito. Es de Cobra Girl y es tono banana. Es una tonalidad amarilla. La voy a estar aplicando con una de estas brochitas de quesito. Creo que así le llaman muchos de ustedes. Bueno, no es brochita, es esponjita. Yo les llamo esponjas, pero he leído que muchos de ustedes le llaman esponjita de quesito. Antes de aplicarlo, asegúrense que no haya ninguna línea marcada, chicas, porque al momento de poner el polvo, olvídense, esas líneas se van a marcar. Entonces volteamos hacia arriba y con mucho cuidado vamos dejando el polvito. Vamos presionando para que vaya sellando al mismo tiempo. Tratamos de siempre estar volteando hacia arriba. En esta ocasión, chicas, ustedes pueden hacer la técnica del baking si es que su piel es muy, muy grasa. Con eso van a asegurar que el maquillaje les dure más. Yo en lo particular, chicas, como les digo, no tengo piel grasa, así que lo voy a retirar inmediatamente. Y vean cómo ya la zona de la ojera se mira iluminada, pero también se mira totalmente mate. Les recuerdo que este polvito no es para pieles blancas, es solamente para pieles morenitas. A más morenitas, a más morenitas, pero no pieles blancas porque este polvo no les va. Chicas, vamos a hacer la parte de abajo de nuestros ojos porque obviamente tenemos que terminarlos para que se miren más así más bonitos. Y me voy a ir, ay, es que no sé, creo que me voy a ir con Powerful, el mismo tono que pusimos, con una brochita de difuminar, pero bien chiquitita, que fue la misma que utilizamos para difuminar el cafecito. Y con golpecitos vamos a ir aplicando, chicas, esa tonalidad. Una vez que hayamos depositado el color, entonces empezamos a difuminar. Vean cómo lo estoy haciendo con movimientos circulares, pero muy cortitos, ahí mismo donde está mi pato. O sea, no lo estoy haciendo, es como que muy, muy largo porque no quiero bajarlo tanto. Bueno, quizá ustedes digan, Yoshi, ¿cómo que no bajarlo tanto y ya lo llevas hasta las orejas? Pero no, chicas, es que ustedes saben que a mí me gusta hacer esta técnica. Si ustedes tienen mucha bolsita en los ojos, no lo vayan a hacer. Con la misma brochita, chicas, voy a tomar el cafecito que ya hemos venido utilizando y lo voy a poner bien, bien cerquita de mis pestañas. Esto para ahumar un poquito el look y ya saben, desde el principio les dije, estos ojos van a ser unos ojos bien gatunos, bien así, que volteen y volteame a ver, mijo. Así que vamos a poner un poco de cafecito. Con mucho cuidado, chicas, vamos a empezar a difuminar muy despacio. Acuérdense que ya tenemos la base hecha, entonces no queremos estropearla. Vamos a poner esa tonalidad café y la vamos a sacar un poquitito para formar así como una línea y que el ojo se mire más, más rasgadito. Y por último, con la misma brochita, chicas, vamos a tomar un poquitito de negro. Y vean, lo único que voy a hacer es ponerlo aquí, en la puritita esquina. No lo voy a traer todo, solamente aquí para acentuar esa área de los ojos y vean qué bonito se mira. ¡Wow, chicas! ¿A poco no hemos venido cambiando? ¿A poco esto no es una transformación de 0 a 100? Por eso me encanta hacer estos videos y saben que ya tenía mucho tiempo que no los hacía. Y venía leyendo en comentarios, ¡Yoshi! Extrañamos los videos de Chimoltrufia, Cenicienta Perrona, los de 0 a 100, por favor, tráelos de nuevo. Y es que, chicas, con toda esta mudanza ya saben y todavía no estoy lista. Oiga, vamos a poner un poco de máscara de pestañas en las pestañitas inferiores, todavía para rematar más este look. Y que el ojo se mire mucho más grande, más pronunciado, claro que sí. ¡Qué hermoso! Y chicas, voy a estar realizando los contornos de mi rostro y para eso voy a estar utilizando esta paletita, se llama Perfect Diamond. Y voy a estar utilizando Deep Contour, que es esta tonalidad que está aquí. Y con mucho entusiasmo, vamos a perder 10 kilos en este momento con el contorno, chicas. Me encanta, me encantó este contorno. Siento que es una tonalidad que le va muy, muy bien a mi cara. No se mira rojiza, ya saben ustedes que a mí los contornos no me gustan rojos, rojos, pero tampoco me gustan tan fríos. O sea, me gusta que sean cálidos, pero no hombre, algunos se pasan y los hacen demasiado rojos, chicas. Lo voy a estar poniendo, obviamente, en todo el contorno de mi rostro. Me gusta ponerlo en esta partecita de aquí, como para adelgazar un poco. Bueno, ya saben ustedes que todo es ilusión óptica, claro que sí. Oigan, si escuchan unos ruidos extraños, discúlpenme, pero es que anda el señor plomero ahí, arreglando unas cosas. Acá les dije. Las quiso saludar, les dijo hola. Es para mi rubor, sinceramente a mí me gustaría dejármelo así, pero voy a poner un poquitito. Y voy a estar utilizando este que está aquí, ¿se fijan? Es un tono súper quemadito. Nada más lo voy a poner aquí en mis mejillas. ¡Ay, qué bonito se mira! Me encantó. ¡Ay, la Heidi! En cámara se mira súper rojo. Déjenme lo difuminamos, porque obviamente no queremos vernos como Heidi y las chapitas ahí perronas. Cuando se pasen, nada más pasen un poquitito su esponjita por encima. Y ya con eso va a bajar mucho el color, vean. ¡Qué bonito! Oigan, faltan las cejas. Si se dan cuenta, mis cejas están a medio, a medio lavar, como dice el comercial. ¿No lo han visto? Entonces vamos a pasar el lapicito para tratar de rellenar cualquier huequito que tengamos en esta parte de aquí. Oigan, ¿se fijan que ya casi no me hago mis cejas esas peludas? Peludas. Tanto las aclamaron ustedes que ya esas cejas ya no, por favor. Y últimamente me las he hecho así de nuevo, como solía hacérmelas en el pasado. ¿A ustedes cómo les gusta más? ¿De esta manera o peludillas? Cuéntenme. Obviamente falta poner un poco de iluminador en este rostro y vamos a tomar una de estas brochitas, chicas, que son de lápiz. La vamos a mojar con un poco de fijador de maquillaje y con un iluminador de los que vienen aquí en esta paleta. Se llama Brighter Highlighter. Lo voy a estar aplicando... ¡Órale! Miren nada más. ¡Uh, la, la! Eso, esto. Eso era lo que yo quería. Lo voy a estar aplicando aquí en mi lagrimal porque saben que Yoshime no es Yoshime, sino ilumina ese lagrimal. Que la vean desde Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Neptuno y el desaparecido Plutón, pero para mí aún no desaparece. Todavía lo llevo en mi corazón. Ya cállate, por favor, y síguete maquillando. Chicas, también lo que voy a hacer es traerla hacia acá como para abrir un poco más el ojo, vean. ¿Qué diferencia hay entre este y este? O sea, se mira muy, muy diferente. Se mira mucho más abierto, entonces por eso lo vamos a poner así. Oigan, volteé hacia un lado porque mire el plomero. Entonces no vaya a ser que me está espiando. Ahora, esa misma tonalidad, qué bonita está, por cierto. La voy a aplicar un poquitito. ¡Wow! Está muy linda, chicas, pero es como de esas tonalidades polvosas. Así que tengan mucho cuidado porque pueden alborotar un poco la textura de la piel. Y pues nos... ¡Ay, pero qué hermoso queda! Mira, ¡Órale! Voy a poner un poco aquí en mi nariz, vean. O sea, un poco porque no queremos que se nos mire sudada. Entonces pasamos un poquito el dedito. Y ahí está. ¿Qué tal la narizona de coche? ¡Qué perrona! Mis chicas, para el labial voy a estar utilizando este que es de la nueva colección que acaba de sacar Sugary Cosmetics en colaboración con Maddie Giacoman. O Giacoman, no sé cómo se dice. Este quedé en utilizarlo porque en esa ocasión no me lo puse. Entonces este es un rojo pasión. Yo quería algo rojo. Vean esto. Dios mío santo. Esta señora pelos cortos. Ya no sé en qué va a terminar este tutorial. Leves, antes de que seque ese labial, vamos a sellar todo nuestro rostro. Y voy a estar utilizando este spray fijador. Se llama Stay Spray. Este es de la marca de Tarte. Y con su permiso. Báñense en él. Me encanta. Así que chicas, déjenme me acomodo estos cabellos. Y las dejo con las poses perronas. Espero que les haya gustado esta transformación. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!